Música Revienta la fiesta, explotan los cuerdillos Ya no hay nada que tú puedas hacer Estaba en tus cartas, era tu destino Que esta noche te ibas a deshacer Cae la noche, salimos en coche El funk se introduce, empieza el derroche Sientes vibrar como tu esqueleto Si no llega el funk, nada está completo Bailas, gritas, saltas, mojas De ir visiones, tu mente despojas Somos un hotel muy bien preparado Reventemos boliche en todos lados Más afrodisíaco que el chocolate Que le nace despegar, que al veras batir Te sigues reventando Tu cuerpo te lo pide Esta es la naturaleza El funk se siente, no se mide Música La espuma ya sube, estoy en mi nube La fiesta está que arde y si hasta tarde Las hijas son su cruz, no paran de bailar El aire está caliente, se puede palpar Lo que hace el funk si está en tus caderas Te hace mover todo lo que quieras Muévete pa' acá, muévete pa' allá Ya se siente el funk y la fiesta no se va Más afrodisíaco que el chocolate El de nace despegar, ya verás batir Te sigues reventando Tu cuerpo te lo pide Esta es la naturaleza El funk se siente, no se mide Música 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 Te sigues reventando Tu cuerpo te lo pide Esta es la naturaleza Música 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 Te sigues reventando Tu cuerpo te lo pide Que es nuestra naturaleza Música 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 ¡Gracias!